Este verano está increíble. Verano increíble con KR. Son seis sabores para refrescarte. Verano increíble con KR. Es giliar y que te gileen. Verano increíble con KR es hacerte viral con un bailecito. Disfruta el verano siempre con una KR en la mano. Disfruta un verano increíble con KR. KR, el sabor de la vida real. ¡Gracias!